El campeonato de España de rallies para vehículos históricos completó su temporada del 2023 el sábado 28 de octubre con la disputa del rally Orbecame Isla de Tenerife histórico. La prueba organizada por el club deportivo Rally Teng Sport contó con gran protagonismo para los equipos canarios que vencieron en 6 de las 7 categorías de la competición. Eduardo Álvarez y José Barreto dominaron de principio a fin en Pre-2000 pese a problemas de rendimiento del motor de su Mitsubishi al inicio del rally. Los tinerfeños marcaron el mejor crono en todas las especiales para acabar imponiéndose por algo más de un minuto. En segunda posición terminaron José David Benito y Patricia González con un Puyo 106 completando el podio de Pre-2000 Carlos Jiménez y Jonathan Ascanio terceros con su citro en saxo. Este ha sido un rally muy duro, muy durísimo, porque hemos empezado con problemas de la mañana, entendíamos que el problema se iba agravando, entendíamos que el rally no lo íbamos a acabar. La clasificación de Pre-90 fue dominada durante gran parte del rally por José Cabrera y Daniel Sierra. Sin embargo, un problema en el tren delantero de su Opel Corsa en el bucle final les hizo perder el liderato ante Juan Flores y Alexis Gómez, que se acabaron imponiendo con otro Corsa. Un tercer vehículo de la marca alemana completó el podio, el Cadet de Francisco Javier Hernández y Candelaria Acosta. Una pena que nuestro amigo Ayose haya tenido el problema que tuvo y bueno, al final nos encontramos con esto y hemos hecho lo que hemos podido y aquí estamos. En Pre-81 hubo triplete de los Foresco. La victoria fue para Iván Dorta y Raico Hernández, que marcaron el scratch de la categoría en 8 de las 10 especiales. En la segunda posición, primera, efectos de puntos del CERVH, concluyeron los ya su campeón desde el certamen Carlos Padilla y Patricia Procopio. El tercer puesto fue para el veterano Santiago Padilla, copilotado por su hija Nuria. Por fin hemos logrado terminar y bueno, ni que decir, tiene que encima es una prueba valedera para el campeonato de España. Súper orgulloso. La nueva categoría de Classic Siluetas registró en Tenerife su mejor participación del año con 5 vehículos de 3 fabricantes diferentes. Se impusieron los locales Israel Marrero y Santiago Morales, que fueron además los más rápidos de todos los participantes en las diferentes categorías del rally con su JTR. En la Copa de España Classic, José Ramón Campos y Alfredo Álvarez llegaban a Tenerife con opciones de proclamarse campeones, pero una salida de carretera les impidió sumar los puntos que necesitaban para superar a Ángel Domínguez y Raquel Quintana, que no participaron en la prueba pero se han adjudicado finalmente el título. La victoria en Tenerife fue para Cristo Jesús Padilla y María Martín. La victoria en Tenerife